Hola aventurero, ¿viajaste a Trujillo? ¿Te sobró un día libre y no sabes qué hacer? Aquí te damos algunas alternativas para que puedas aprovechar al máximo tu estadía en Trujillo. ¿Qué puedes hacer un día en Trujillo? Puedes visitar la plaza de armas, los museos, los parques, ir de compras y más. Empezamos visitando la plaza de armas de Trujillo para tomarnos unas fotos y y luego armar nuestra ruta de visitas del día. Estamos paseando por la plaza de armas de Trujillo. Mira lo que tengo acá. Cuando estés en la plaza consigue tu un planito así como esto de acá, donde te indica todos los museos, iglesias, todo está acá. Todo lo que puedas hacer en el centro, está enumerado. Usas tu Google Maps si te vas caminando por aquí nomás cerquita, por acá, por allá. Sencillo, fácil. Son 18 lugares para que puedas visitar. Excelente. Acá está, todo detalladito. Ahora visitamos el Museo de Arqueología. La entrada tiene un costo de 5 soles adultos y 1 sol adultos mayores y escolares. Aquí podrás ver el proceso de la evolución humana en la costa norte del Perú. Arqueología. La entrada tiene un costo de la primera ruta de armas de Trujillo. Aquí podrás ver el proceso de la inversión humana en el área de Trujillo. La entrada tiene un costo de la primera ruta de la empresa que puede ver. Aquí podrás ver el proceso de la tecnología, y cocinar. Aquí podrás ver el proceso de la tecnología. ¡Hanelio que estaría muy bien! Hay que hacer este problema. Voy a la tecnología de la tecnología y tegra, que está muy bien! La energía muy buena es que hace, Lo que no te invita a la comunidad a mucha edadita, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a probar este, a ver. A ver, a ver. Eso parece a la mía. Vamos a probar la superchamba. Yo sí, pero de pan. Es muy rico. Ya bien almorzados, nos fuimos a visitar el Jardín Botánico. La entrada es gratis. Es considerado el pulmón verde de Trujillo y es un lugar muy bonito para visitar en familia. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué te ha encerrado? para arriba ¡Échale! ¿Conejitos? Amigos. ¡Hola amigo! ¿Dónde vas? En el camino se nos antojó unos ricos pasteles. Y al terminar el día fuimos a hacer unas compras para llevar a la familia. Y así nos despedimos del hermoso Trujillo. Ciudad de la eterna primavera. ¡Gracias por todo! ¡Hasta pronto! Espero que te haya gustado el video. Compártelo con tus amigos y síguenos aquí para más contenido. Y al culminar este video te invitamos a ver los videos anteriores de nuestra visita a Trujillo. Aquí te dejamos los gastos para tu día en Trujillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!